Hola, buenas, me veis con esta misma pintas porque la que llamó al Tinder al final del otro vídeo no era mi madre Era el de Tipsa Que como veis en el título es la pet secret de este mes de marzo Me acabo de llegar hoy, 30 de marzo, o es lunes, me lo enviaron el 27 Y paso a enseñaros Es que acaba de llegar tal cual, es que he salido a dejarlo otras cosas de otro vídeo Creyendo que ya era recoger Pero, pues puedo Básicamente que esto se hiciera muy cortado Así que yo, pastor, soy brazo Vale, recordaros que la pet secret cuesta 14,95 al mes Si os suscribís durante 3 meses o más, sé que es un poquito más agata Y que colaboramos como siempre con un 3% destinado a asociaciones y protectores Si queréis, abajo del arco de información os he dejado mi correo con el cual me registro yo Porque os regalan, creo que son mil puntos Que realmente es un oro de descuento Pero, mil puntos es siempre un poquito Sé que es un oro de descuento No tengo ni idea como se aplica porque ya me suscribí a Baby Kitty Shakira Bronfue Y no supe usar ese código Así que no lo sé La verdad, todo se ha dicho Sé que está de esta, pero no sé cómo En este caso es una gata adulta Es una gata adulta castrada Y después hay para gatito O sea, para gatito pequeño Para gato adulto Gato estilizado Si estilizado Si no estilizado También hay para perro Cachorro Y que hay varias cosas, ¿vale? Pues os digo que en este caso El lunes es una gata castrada y adulta De a uno es Incluso es Asunción De hecho, hoy lo voy a hacer al revés Y voy a grabar la caja Si soy capaz de abrirla, claro Al revés para que vosotros me hayáis primera ocasión Vale, ya he visto una cosa Y sí que La caja viene así Y es este Esto es un plumero Para gato es un plumero La pluma es larguísima, preciosa Muchas gracias Y suele costar entre 2-3 euros La caja siempre va a valer más O sea, lo que hay dentro de la caja Siempre va a valer más Que lo que pagaremos más Y además Colaboramos con propiedades Lo cual está hecho Un 25% de descuento La comida Affinity El 20% está Lo he tapado La Affinity Advance Que por lo visto, sí Que os la he podido enseñar Porque está aquí Que hay toda una cosa Que también le he visto Mucha duda Esto es para adultos esterilizados Con pavo y jugada Es un saquete de 400 gramos Y este Lo pone tranquilo Le encantan Vino guardando poco a poco Malta No le había Pogado nunca Le planteas Es que no le no he podado nunca A Malta Viene genial Son 100 gramos Y para ayudar Y para ayudar a las bolas de pelo Supone que esto en los datos Les encanta No huele No huele Es que está sellado Es como la pasta de dientes Está sellado Hecho así No lo voy a abrir Porque no se guardaba esto Esto lo he visto En Mercadona Por 3-4 euros Escucho que será De Fito Fito Soy laboratorios Esto será Probablemente más caro De 4-5 euros Y entrepienso Que sé que vale Es un buen Ya con lo que enseñé Y me falta Yo que ya hemos llegado Con eso se lo digo Y lo que más Esto le encanta Este es de Pozo Con Tai Cosma Tai Es de Pollo Con Gambas Comida húmeda De pollo Con gambas Como gelatinita Es húmeda Como esta es un Que por ser Es un Filet de atún Con gambas Estos también Me encantan Quizás que lo traes Se pierde Oye Es más mal que el otro Que ven Ahora que he vuelto Esta caja Sí A ver Siempre que lo hagas Que están un poquito más Hay cajas Que uso más que otras Ahí lo dejo Pero Me ves que abre Las otras Llevo desde agosto El año pasado De la anterior No De la anterior O sea Del 2014 No Del 2013 Y Todos los meses Nos llega la cajita Y mandaos La Pagamos nosotros No hay ningún problema Estamos en La caja Lo grabo Simplemente para Enseñaros PetSecret No Me da ningún tipo De descuento Nada por el estilo Lo grabo Porque os lo quiero enseñar De hecho Os lo grabo Porque os lo quiero enseñar No tengo ningún tipo De Descuento Ni de emisión Ni de regalar Ninguna caja Ni nada por el estilo Lo grabo Y punto Vale Pues os puede servir De ayuda Y tal De hecho Tenéis una lista De reproducción En mi canal Con toda la caja Que ahora vale Y esto Le encanta Yo me acuerdo Una foto De Tampando En Tampando Esto Como una Posesa Yo le abro La caja Es que le encanta Es como Para ella Son como Los Catisfaction Le encantan Me ayuda para los dientes Sí Me encanta Le huele Lo Y ya está Lo que después Me tengo que dar En la caja Es que le hago Que he vuelto a meter Y ya está O sea Finalmente está Muy bien Por la malta La comida La comida Y esto Y esto Espero que lo seme ¿Esto? ¿Has visto? Nada Este No sé No sé Si la pongo De llevar Si la llevo mejor Y cada vez Pues nada El video es cortito Básicamente porque El video es cortito Es importante Porque me sale El video cortito Hay otros que me salen Mal Y nada Eso es todo Voy a grabar Un producto Si acabados Que tengo Un plato Espero que os haya gustado Comentadme Yo que sé Si os habéis suscrito Me da igual Que si a través de mí Simplemente quiero Comentadme si os habéis suscrito Y tal Que yo que sé Si os gusta que haga este video Porque Lo hago por Porque me merece Y tal Comentadme Si es como una chica Que sé que Escribió Creo que soy Un gatito Peñito Creo Pero bueno Comentadme Pues nada Un mensaje Me voy a seguir Chao